Se ve muy bien. Gracias por ver el video. 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 ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. En nombre del Gobierno Municipal de San Pedro de Cholula les damos la más cordial de las bienvenidas a esta tarde para disfrutar de una conferencia. Saberes Ancestrales uso de las plantas medicinales que está a cargo de nuestros hoy amigos representantes de Naturaliza, de Jardines No Botánico y Naturaliza. Bueno, pues vamos a comenzar esta tarde presentándoles también a quienes hoy nos acompañan. Les decía que la conferencia tiene que ver con el uso de las plantas medicinales de nuestra región y bueno, pues en el preámbulo de esta conferencia también nos informaron que bueno, es importante que ustedes sepan que México es un país megadiverso. Esto cuenta con el 70% de la flora mexicana destaca por su uso culinario, ornamental, aromático y sobre todo medicinal. Se dice que después de China, nuestro país posee el mayor número de plantas medicinales inventariadas. El conocimiento a detalle de información sobre el uso de estas plantas data desde el livenus de Medicinalibus Indorum Herbis o Códice de la Cruz Badiano que data de 1552. Hoy las publicaciones e investigaciones sobre las plantas medicinales son muy vastas, además de entrever y tramar diversidad de áreas de conocimiento, botánica, química, estudios etnográficos, estudios sociales y ambientales. En fin, para poder hablar a detalle de este tema, les decía, nos acompañan el antropóloga Luz Anaí Morales Gaspar y el sociólogo Gerson Rojas. Ambos representantes, les decía, del jardín etnobotánico Francisco Pelaez y de la, este, de Natural Ilesa, Natural Ilesa, Corrijo porque hace rato lo mencioné mal. Pues, a grandes rasgos, Luz Anaí es antropóloga social, les decía que actualmente es parte de la Junta Directiva del Jardín Etnobotánico Francisco Pelaez, R.A.C., y encargada del área de horticultura. Es educadora ambiental, tallerista y apasionada por el uso paisajístico y medicinal, ornamental y culinario de las plantas de la región. Por su parte, Gerson Rojas es un sociólogo interesado en la investigación etnocultural, en pedagogías artísticas para la gestión y educación ambiental y en la arquitectura naturalista y participativa. Actualmente es parte del equipo creativo de Natura Ilesa, Experiencia Sensible. Así que, pues, bienvenidos Anaí y Gerson por estar con nosotros esta tarde. Les decía antes de entrar al aire que siento que vamos a aprender muchísimo con su conocimiento. Y, pues, si así me lo permiten, paso a compartir su presentación. Muchas gracias, Grace, por la presentación y buenas tardes a todos. Hola, buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas. Esperamos que disfruten mucho la charla que hemos preparado para ustedes durante este día. Que, bueno, se suman los festejos del equinoccio primavera celebrados por el gobierno de San Pedro Cholula. Agradecemos muchísimo la invitación y vamos a hacer, pues, tratar de ir aprendiendo cada uno de nosotros, también con ustedes, un poco más sobre las plantas medicinales y sobre todo aquellas que son de esta región de Puebla y de Cholula. Vamos a comenzar sobre el uso de las plantas medicinales en nuestra región. Un poquito de los antecedentes, por favor, siguiente. De los antecedentes de estas, de las plantas. Bueno, yo creo que la relación que tenemos con las plantas ha sido, pues, muy ancestral, ¿no? Hemos pasado toda nuestra existencia conviviendo con el entorno, sobre todo con las plantas, porque son parte integral de nuestra alimentación. Y, a mi parecer, es como una primera relación con ese entorno, ¿no? Y aprender a conocerlas, a cultivarlas, cosecharlas. Y, bueno, un hecho histórico bastante significativo para los humanos, para la humanidad, fue la domesticación de cierto tipo de plantas que van a dar como resultado la agricultura. Y, por ende, dejaremos de ser seres nómadas y seremos ahora, podremos ir creando pequeñas aldeas, ciudades, etcétera. Y, bueno, en el caso de la flora, en nuestro país ha estado documentada, se han hecho sistematizaciones históricas, muy concretas, que han tratado de salvaguardar el uso y, sobre todo, como el mantenimiento cultural, ancestral y medicinal de estas. Y, si bien hay algo que hay que destacar, que, bueno, implicaría hacer una charla más en ese tema, mucha del uso de estas plantas, pues, tiene que ver con la memoria oral. Entonces, eso es muy interesante, porque todavía esa memoria oral, con diferentes connotaciones y con diferentes nuevas palabras o nuevas formas de uso, pues, se mantiene incluso en nuestra actualidad, ¿no? Mucho más en comunidades indígenas, pero también se persiste en algunas comunidades urbanas. Alguien de los que fue de los pioneros en hacer una sistematización del uso de las plantas medicinales, pues, está en el Códice de la Cruz Badiano. Este Códice es de 1552. Y, afortunadamente, desde hace algunos años, está disponible en la versión digital, que lo pueden ustedes descargar en la página de Lina, de Mínido. Ya solamente ahí, escribiendo en el buscador Códice de la Cruz Badiano, y aparecerá la versión digital. Hay también una versión impresa, y hay una versión que es muy, muy bonita. Bueno, se escucha con un poquito de eco, creo, hay por ahí un micrófono. Creo que es el tuyo, Grace. No sé. Creo que ya, creo que ya quedó. Muy bien. ¿Se quedó? Un poquito, sí. Ah, es que, sí, como está encendido tu micrófono, creo que escuchamos un poquito. Listo, creo. Muy bien. ¿Me puedes pasar la siguiente, por favor? Bueno, en este andar, entre esta aventura que se instaura desde los inicios de nuestra existencia, con las plantas, y no solo con ellas, sino con otros seres vivos, les comentaba del Códice de la Cruz Badiano. No sé si podamos ponerlo por ahí, por favor, con la presentación en pantalla completa, y darle a la siguiente. Sí. Bueno, también acabé de resaltar que este Códice es muy particular de la zona que estamos nosotros tratando de compartirles. Otra de las expediciones que es importante también es la que hizo Francisco Lández de Toledo, en 1570, 1577. Hizo un esfuerzo enorme, que yo creo que habría que dedicar también un montón de charlas y muchísimo tiempo para hablar de la obra de esta persona, y a quien le debemos una gran cantidad de conocimiento sobre la flora y la fauna de nuestra región. Hay algunos datos que comentan que más o menos 3.000 plantas, se identificó 3.000 plantas, 500 animales, más de una docena de minerales, y lo más interesante es que coordinó 2.000 ilustraciones científicas, y muchas de esas ilustraciones van a ser con artistas mexicanos. Ahora vamos a ir viendo cómo este antecedente con Francisco Hernández de Toledo se vuelve vital para posteriores investigaciones. Siguiente, por favor. Otro documento histórico que es muy conocido por su vastedad histórica, de memoria, de usos y costumbres de las comunidades indígenas, y valiéndose también de algunos principios etnográficos, de tener informantes, pues fue Bernardino de Sahagún. A Bernardino le debemos muchísimo conocimiento de cierto tipo de vida cotidiana entre los pueblos americanos y sobre todo en el Códice Florentino, de los 12 tomos que son de este Códice. El tomo número 11 es muy importante porque en él vamos a poder conocer un poco más del uso de las plantas y sobre todo el uso ornamental y medicinal que éstas tenían. Bueno, aquí vemos una imagen de Bernardino. Por favor, la siguiente. Y bien, hablábamos hace rato de Francisco Hernández. Si bien el Códice de la Cruz Badiana tiene algunos principios ahí de ilustración botánica, Hernández también se avienta todo este paquetote de 2.000 ilustraciones botánicas, cuestión que ahora sería así. Bueno, con toda la tecnología que hay, imagínense ustedes viajar a aldeas con pocos recursos y con tus únicos materiales, lápices, colores, carboncillos, y tener algunos cuadernillos para tomar la información más valiosa de esa flora. Bueno, resulta que se generan más expediciones botánicas y una de ellas muy importante es la expedición botánica de Chile y Perú, que cuando vemos los resultados que Hipólito Ruiz y José Pabón entregarán a la corona es impresionante. Quizá nos aprecia de manera muy fidedigna el mapa, que son las rutas que ellos hicieron durante su exploración botánica y aquí tenemos una ilustración de Isidro Gálvez, que la mayor parte de estas ilustraciones están ahora en el Real Jardín Botánico de Madrid. Si un día lo visitan, pues no sé si están expuestas todas las ilustraciones, pero es una maravilla. Por favor, la siguiente. Y otro de los que es un antecedente importante de la botánica, y sobre todo en la ilustración, es José Celestino Mutis, un superamigo del INEO, que al INEO le debemos parte de la clasificación de las plantas, pero en la Real Expedición Botánica que hace Mutis, en el Nuevo Reino de Granada, bueno, va a recuperar infinidad de información sobre las flores, las plantas, y aquí hay una relación muy interesante entre el arte y la ciencia, que es como indicios, y que ahora tenemos a muchísimos ilustradores botánicos. En México también hay grandes representantes de la ilustración botánica, y Gus y yo tenemos la fortuna de conocer a una amiga apasionada también de la ilustración, sobre todo de aves. Y entonces, imagínense ustedes, antes de que existieran la fotografía, el video, el GPS, el celular, y todas estas herramientas en las que hoy se cuentan, pues la primera herramienta era la mano, el trazo, el dibujo, el poder captar la esencia de una planta y llevarla para los escritorios de aquellos botánicos clavadísimos con el estudio de la flora de diversas regiones. Siguiente, por favor. Bueno, y en el caso de México, una de las expediciones, que es la Nueva España entre 1787 y 1803, se la debemos muchísimo a Martín de Cesey y José Mariano Monsiño, quienes van a publicar la flora mexicana. O sea, que hay antecedentes ya, digamos, como más organizados, más concretos sobre cierto tipo de flora que hay de la biodiversidad mexicana, ¿no? Entonces, estos son un poco de los antecedentes de los viajes y la flora que había en nuestro continente y en nuestro país. La siguiente, por favor. Bueno, pero curiosamente, todas estas expediciones tienen una finalidad. Si ustedes algún día viajan a Reino Unido, no dejen de visitar el Jardín del Q, que es uno de los jardines más viejos de todo el mundo y que tiene una infinidad de colecciones, grandísima de flora de diferentes partes del mundo. Y bueno, mencionábamos también el Real Jardín Botánico de Madrid, el Jardín de París. Pero con todos estos descubrimientos, exploraciones, expediciones que hacen diferentes botánicos, pues se comienzan a crear repositorios y algunas colecciones botánicas. Eso sería otro tema también, ¿no? Que también sería muy lindo explorarlo. Toda esa memoria, porque es una memoria de la humanidad, las plantas. Entonces, ¿podemos pasar a la siguiente, por favor? Pero, ¿qué sucedió aquí? Aquí en Mesoamérica, curiosamente, ya había jardines botánicos, ¿no? Antes de que empezara esta forma de clasificar las plantas, como lo comentábamos, pues aquí ya había algunos indicios de jardines, pero sobre todo destacan dos. Uno es el de Nezahualcóyotl, que está en Terzot 5, ahí en Estado de México, que también están los baños. Esta es una reconstrucción que salió en la revista número 58 de Arqueología Mexicana, y que Saúl Alcántara, Unofre y su equipo tratan de reconstruir un poquito cómo era esa área de Nezahualcóyotl. Entonces, todo un sistema muy complejo de acueductos, y además, embellecido por una diversidad de plantas. Ustedes imagínense todas las plantas que habitaban en este espacio, muchas dalias, muchas plantas aromáticas, muchas plantas culinarias, y que también ya estaban siendo, pues se utilizaban en el día a día de esas regiones. En la siguiente, por favor. Y también estaba, obviamente no se podía quedar atrás Moctezuma, entonces él también tuvo un pequeño jardín ahí en Huaxtepetl, y también, bueno, ahora ya no hay mucho de, en el caso de Nezahualcóyotl, todavía podemos visitar parte de los, de las ruinas que fueron esos baños. En el caso de Moctezuma, es más difícil, pero bueno, también era un aficionado, no solamente de la flora, sino también de la fauna, y coleccionistas de plantas bastante, bastante raras, ¿no? La siguiente, por favor. Bueno, el jardín de Moctezuma también, perdón, es como antecedente de estos espacios, y en el caso de repositorios en la Ciudad de México, está el Real Jardín Botánico de la Ciudad de México, de 1778, que durante un tiempo fue muy, muy visitado, después en la época de la independencia, pues no se cuidó tanto, se descuidó, luego se trató de recuperar, luego se volvió a descuidar, porque es también muy difícil mantener un espacio con plantas, pues mantenerlo bien, y fue hasta el sexenio de Cedillo que se recupera un poco el aspecto y el cuidado de este espacio, y que si ustedes alguna vez tienen la oportunidad de visitarlo, háganlo. La siguiente, por favor. Bueno, este recorrido así muy rápido que hemos hecho de un contexto sobre las plantas, la botánica, las expediciones, obviamente nos llevaría muchísimo más tiempo para meternos a ese mundo fascinante, pero bueno, México es uno de los países biodiversos más importantes a nivel mundial, y en el caso de las plantas medicinales es el segundo después de China. Perdón, se tienen ahorita en el herbario nacional 3.000 especies identificadas, aunque se estima que hay 4.500 especies de plantas medicinales, y curiosamente el 5% de esas especies son las que se han, han estado ya en investigaciones más científicas, por llamarlas de alguna forma, de carácter farmacológico, y más tardacito le hablaremos de una publicación que recién salió de la Universidad de Puebla, y los estados con mayor diversidad de plantas medicinales son Oaxaca, Chiapas y Veracruz. Se dan cuenta, compartimos geografía con alguna de esas entidades. Y agradecemos, ya vimos como toda la parte histórica, ¿no?, de todos los botánicos que han hecho esta recopilación de información que ahora es muy valiosa para nosotros, que es muy importante porque como decíamos, las plantas en sí mismas son memoria y son como nuestras hermanas más viejas y mayores. Pero hay muchas otras personas que han dedicado su vida, han dedicado su trabajo en ir generando más, más información y conocimiento del uso de las plantas. Destacan Edelmira Linares y Robert Bay que están en el Instituto de Biología. Ellos tienen una publicación muy linda sobre las plantas medicinales de México y bueno, tienen muchísimos más, muchísimos más estudios. No hace mucho también fueron los curadores de la edición de Arqueología, de la revista Arqueología Mexicana sobre el Códice de la Cruz Badiano. Entonces hacen actualizaciones del uso de esas plantas, de nuevos espacios donde se han encontrado esas especies, etcétera. Y también está el doctor Miguel Ángel Martínez Alfaro, L. Abra Boliz que si alguna vez ustedes tienen chance de visitar la reserva de la Biósfora de Tehuacán, Cuicaclán, que está algunas horas de aquí de Cholula, pues van a encontrar una diversidad de cactáceas increíble y bueno, gracias a la pasión de Elia podemos contar con una identificación enorme de cactáceas. Ella tiene como tres tomos de, son tres tomos o dos tomos del libro de las cactáceas de México, también aquellos que les encantan los cactus y las suculentas pueden echarse un buen clavado con él y pasar horas muy, muy, muy interesantes. También está Abigail Aguilar, la maestra en ciencias Abigail Aguilar, ella es parte del equipo de biología comparada de la UNAM, ella tiene un trabajo muy grande en el herbario de plantas medicinales del INSS, que es como una de las colecciones más grandes, entonces también una gran labor. Está Arturo Gómez Pompa, Efraín Hernández Cholocotzin, que es uno de los botánicos que más ha formado a diferentes generaciones en estos estudios, Edelmida es una de ellas y destaca también por esa pasión, ¿no?, por ella descubrir el uso de plantas. Siguiente, por favor. Y ya más cerquita, no ya más aquí en nuestras, en Cholula y en Puebla, bueno, destacar mucho el trabajo de la maestra Elena y de Micael Boris, quienes han hecho un trabajo increíble sobre las plantas ornamentales en Cholula, su uso, y ellos fueron fundadores del CIMNA, que es un centro de investigación en plantas nativas que tiene, que está alojado en la universidad, en la universidad del PAE, ahí ellos crearon este centro de investigación y bueno, han hecho un trabajo increíble. La doctora Marisela Rodríguez Acosta, que es directora y fundadora del Jardín Botánico Universitario de la BOAB, también tienen ellos una colección sobre todo de pinos, ¿verdad? De árboles. De encinos. De encinos, pero han hecho bastantes investigaciones y una de ellas es, ahora un ratito se las vamos a compartir, que es un trabajo también etno, etno farmacológico sobre las plantas medicinales de la región. También, bueno, trabaja mucho con el doctor Ellen Combs, es también parte del Jardín Botánico de la BOAB y aquí en Cholula pues tenemos el Jardín Etnobotánico Francisco Peláez con la doctora Eloína Peláez Valdés, quien desde hace más de 20 años se dio a la tarea de crear una colección de plantas de la región medicinales, culinarias, aromáticas, etcétera. Y bueno, por favor, la siguiente. Ya vamos a ver un poco sobre el uso de plantas medicinales y le vamos a escuchar a luz. Gracias, Vile. Bueno, ya escuchando a nuestro amigo Gerson sobre el contexto histórico de las plantas, pues ahora vamos a partir como desde la parte más contemporánea, ¿no? El uso o la aplicación que generalmente se da en la región. En este sentido, bueno, pues la primera es en la alimentación, ¿no? Están los quelites que forman parte indispensable en la dieta tanto mesoamericana como actualmente. Todavía en los mercados podemos encontrar diferentes variedades de quelites o también conocidos como quintoniles, ¿no? Que son plantas que se dan en espacios de cultivo de la milpa, ¿no? La milpa como un sistema conocido tradicionalmente en el que todavía en algunas regiones de alrededor de San Andrés Cholula, San Pedro Cholula, todavía se sigue cultivando, ¿no? Entonces ahí podemos encontrar estas plantas que también se conocen como plantas arbences y que tienen un sentido silvestre, pero que también tienen una aplicación. Y bueno, también tenemos las que comúnmente conocemos para hacer test o infusiones. Entonces, en las infusiones, bueno, las podemos clasificar por sistemas como sistema digestivo, nervioso, urinario, cardiovascular, inmunológico y respiratorio. Entonces hay algunas plantas que pueden funcionar para un dolor de estómago, para un dolor de cabeza o también para algún dolor muscular, ¿no? Entonces también tenemos para el área musculoesquelético, los emplastos y las compresas. Las vaporizaciones que actualmente se están recomendando para temas como enfermedades como COVID, en la cual podemos hacer uso de varias plantas que no todas son mexicanas, pero que se pueden utilizar como expectorantes o para abrir las vías respiratorias. En este caso tenemos el zambucus mexicana que es el sauco, el tomillo, el eucalipto que podemos utilizar en vaporizaciones y a modo de los principios activos a partir del vapor respiramos los aceites esenciales. Y bueno, tenemos también las pomadas. Entonces, estas son como algunas aplicaciones más comunes que utilizamos en la región para sanar o como preventivo. Es muy importante también la parte cultural o de estas enfermedades que un médico no podría sanar. Por ejemplo, el empacho que tenemos que ir con alguna curandera y utiliza las plantas en emplasto para curar, no sé, como haber consumido mucho alimento, principalmente los niños o las niñas y algunos que otros adultos que comemos de más. Entonces, generalmente se da como esta enfermedad cultural que es el empacho. Entonces, ahí utilizan, por ejemplo, la higarilla y a partir de algo mantecoso como el pan puerco y se hace y se truena el empacho. Entonces, generalmente eso es una práctica ancestral que todavía hoy en día prevalece. Y bueno, también enfermedades culturales como el espanto, ¿no? El espanto, si yo voy a un médico y le digo es que tengo espanto o estoy asustado, pues me va a decir que no es una enfermedad, que esa es como más de modo psicológico y realmente tiene que ver con esas implicaciones. Pero, en las comunidades indígenas todavía y aquí en la región de Cholula todavía se cree que la gente sufre de espanto cuando hay alguna alteración nerviosa en el sistema nervioso central. Entonces, ¿ahí qué hacen? Generalmente hacen ramos de limpia y llamamientos. Los llamamientos se hacen a partir de plantas que se utiliza, por ejemplo, una varita de sauco y se habla como una parte o el éter de la persona para que regrese nuevamente al cuerpo. Entonces, hacen todo un proceso de ritual que pareciera que no vemos pero que existe, ¿no? Y sobre todo el tema de la creencia de la comunidad, ¿no? Entonces, todas estas medicinas son eficaces a partir de que hay una creencia y a partir si lo queremos llamar como fe, ¿no? Entonces, tenemos estas plantas que se categorizan como plantas de uso religioso y ritual o también conocidas como plantas sagradas, ¿no? Las plantas sagradas, bueno, conocemos el peyote, los hongos que tienen como un acercamiento más sacro a la parte de la interacción con estos entes que no vemos pero que tienen una influencia en la vida cotidiana de la comunidad. Siguiente, por favor. Y bueno, tenemos una de las plantas que generalmente recurren en la región pues es la hierba del sapo, una planta que se da en lugares pues un poco con suelos un poco perturbados y bueno, esta planta se ha popularizado principalmente por la Universidad Autónoma de Chapingo y han hecho como algunos estudios clínicos en las que se hacen experimentación con personas que tienen problemas de triglicéridos y colesterol. Entonces, se hacen en infusiones, se macera también en tintura y se le da a personas que tengan esa enfermedad y se ha visto que realmente baja los niveles de colesterol y triglicéridos en la sangre. Siguiente, por favor. Y bueno, esta es muy favorita a modo cultural, los campos alrededor de la pirámide, bueno, se llenan de esta bella flor que es el cempasuchi, nombre científico, cajetes erecta. Esta planta se ha utilizado de modo culinario, también se puede utilizar de manera tintoria, se le da también a los pollos para que la yema esté como más amarilla y bueno, es rica en betacarotenos, es ideal también como antioxidante, se puede tomar una infusión con los pétalos del cempasuchi y repele los rayos ultravioleta, ¿no? Y bueno, en sus usos más comunes, en la antigüedad se utilizaba principalmente para cólico estomacal y para la diarrea, es súper efectivo cuando tenemos problemas digestivos o alguna infección, entonces es una planta que de alguna manera es antibiótica y que permite sanar obviamente con un periodo de tiempo, hay una gran diferencia entre usar medicamento genérico y plantas, si bien todos los medicamentos que hoy conocemos partieron de principios activos de las plantas, hoy en día pues se ha ido desplazando todo este saber, pero bueno, a diferencia de que si me duele la cabeza y me tomo un paracetamol o una aspirina, el resultado es inmediato, con el tema de las plantas tiene que ver con un proceso terapéutico que vamos utilizando a través de las infusiones de manera tomada algunas veces de forma externa, entonces el cempasúchil es una de las plantas que podemos tener en espacios de huerto para estos problemas que los mexicanos generalmente por el consumo de picantes o exceso de grasa son como las enfermedades más comunes, que es la acidez estomacal, diarreas, cólicos menstruales, etc. Siguiente, por favor. Y bueno, esta plantita a mí me encanta, es una planta que se da también alrededor de, no sé si han caminado cerca de los cerros, en Zapotecas, de las pirámides o lugares que no están tan perturbados, podemos ver esta planta que se conoce como cinco llagas, que también es pariente muy cercano del cempasúchil, es como la planta silvestre que antecede a la flor de muerto, entonces la flor de muerto es una planta que se cultivó y fue toda una evolución humana, ¿no?, que hicieron de lo que hoy conocemos como esta planta ornamental y medicinal y la tajeta es como el antecedente primitivo del cempasúchil, ¿no? Imagínense todo lo que hace pues el ser humano cuando está en constante interacción con el conocimiento de su entorno, entonces esta planta es una planta que tiene un aroma muy similar a la flor de muerto y también es una planta que es excelente como antiinflamatoria y también para la diarrea. Siguiente, por favor. Y bueno, esta plantita que es el pericón, la gente es lúcida, desde tiempos ancestrales mencionan que ya se utilizaba para hacer atoles con masa para darle sabor a este, tiene un toque anizado muy aromático y dulce, entonces utilizaban estas flores para hacer un atole que le daba este toque dulce, ¿no? Y bueno, también otra de sus cualidades es que actualmente en algunas regiones todavía se utiliza para darle sabor a los elotes, ¿no? Entonces también se cocina y también se utiliza para darle sabor a los chayotes, ¿no? Que puedes poner chayotes en una vaporera y le echas ramas de pericón y le va a dar este toque dulce y anizado. Uno de sus usos más comunes es que es excelente para la migraña, para dolores de cabeza y también para cólicos menstruales. Esta planta en algunas crónicas mencionan que se encontraba en espacios de ofrendas, ¿no? Igual que la cajeta anterior, ya se encontraban algunos vestigios de esta flor y pues se creía que estaba destinada a, bueno, actualmente es en el Arcángel Miguel, como casi hay una referencia al Arcángel Miguel como simbología, pero bueno, ahorita les comento cuál se me fue ahorita. Bueno, siguiente. Ok, la salvia mirto, la salvia mirto es silvestre o salvia de monte, es una de las plantas que en algunas partes de Puebla se utiliza para conciliar el sueño, es excelente para dormir, para los dolores de cabeza y también para hacer ramos de limpia, entonces esta planta generalmente en el ramo de limpia utilizan saúco, salvia mirto, romero, ruda, pirul, ¿no? Son como unos ramos que venden en los mercados y generalmente también se pueden utilizar en baños de Temazcal. Siguiente, por favor. Y bueno, el capulín, el campulín en la región muy cercana en San Agustín Calvario, por ejemplo, utilizan las hojas de manera en emplasto para irritación cutánea, entonces lo que hacen es frotarla y en lugares donde tienen salpullido o tienen comurticaria se colocan en plástico, entonces está este arbolito, bueno, también los frutos son excelentes en vitamina C y también se hacen maceraciones en aguardiente y ese aguardiente generalmente te lo dan a beber para la tos, pues también es una planta que tiene uso medicinal, el fruto de manera directa pues es muy rico, tiene, es excelente en antioxidantes también y bueno, es como que podemos decir del capulín. Bueno, tenemos esta planta favorita de los cholultecas, no sé si se la identifiquen, seguramente en casa la tienen en macetas o en el huerto, muicle o muicle, su uso más común es que ayuda a reforzar el sistema inmunológico, entonces esta planta eleva los glóbulos rojos, entonces ahorita lo ideal en estos tiempos que es como la prevención, tenemos como que estar consumiendo algunas infusiones que nos ayuden a fortalecer nuestro sistema inmune y bueno, esta planta es ideal para ello, también ayuda a las personas que no tienen, no coagulan o no tienen plaquetas, también les puede funcionar muy bien, la flor es comestible y también es excelente para los cólicos menstruales, para bajar la presión arterial, entonces esta plantita desde tiempos ancestrales le atribuían infinidad de propiedades para sanar cualquier malestar, también en la norte de Veracruz por ejemplo se utiliza para hacer limpias, entonces también es una planta ideal para eso. Siguiente por favor. Bueno, el toronjil morado agastaque mexicana es una planta que en la sierra norte de Puebla es muy popular principalmente para curar el susto, entonces esta plantita la dan a beber a las personas que tienen como alguna este algún espanto, ajá, exactamente, y bueno, actualmente pues se utilizan varias bebidas, ¿no?, como de aguardiente, mezcal, etcétera, el yolispa tiene una de sus plantas, es toronjil blanco o también toronjil morado, entre otras combinaciones, es una planta altamente digestiva y bueno, tiene un, su uso principal es para el sistema nervioso, sistema nervioso, estrés, ansiedad, también cólicos, etcétera. Siguiente por favor. El chicalote amarillo seguramente lo han, lo han visto a pie de, de banquetas o en lugares muy cercanos también al, al, al zapotecas, al zapotecas o a la, a las pirámides y bueno, el chicalote amarillo, arguemone mexicana, las flores se utilizan principalmente en infusión para dormir, ¿no?, tienen un alto contenido en alcaloides, son parientes de las amapolas, entonces, también puede ser utilizado en, en infusión y bueno, principalmente es para el sistema nervioso, en uso ritual, esta plantita cuando estaba haciendo trabajo de campo, la utilizan las señoras cuando los tamales no quieren cocerse, entonces, lo que hacen es bailar con su mandil, el, la olla o la vaporera y con unas ramitas le pegan a la, a la vaporera porque, este, no, no quieren cocerse los tamales, entonces, también es una planta de uso ritual. Siguiente, por favor. Y bueno, la hierba del chupamirto que es bubardia ternifolia, esta planta se encuentra a orillas de caminos, la pueden encontrar en Tonantzintla, Catepec, en San Luis Teguiloyocan, es una plantita que también tiene un valor ornamental que actualmente se está, este, explotando como planta silvestre, atrae a los colibríes y bueno, también la, las hojitas en emplastos sirven para picaduras de insectos, irritación cutánea y en maceración junto con flores de sauco o algunas otras flores de, flores de, frutos de capulín se utiliza para la tos en aguarduña. Siguiente, por favor. Y bueno, esta es una muy popular en la región que es el tejocote, principalmente el uso de, de este arbusto son los frutos, la raíz y las hojas. Entonces, la raíz popularmente se utiliza para bajar de peso y las hojas se utiliza para reducir la glucosa y para bajar la presión arterial, ¿no? Entonces, también favorece la coagulación sanguínea y los frutos son para la tos. Entonces, toda esta planta es medicinal, ¿no? Entonces, no es fortuito que en temporada invernal, pues, sea como lo más popularizado, la guayaba y el tejocote como frutos para prevenir la tos, ¿no? o el resfriado en el ponche. La espinocilla, la espinocilla es elia mexicana, también se conoce como huitzil xochis, que es la flor del colibrí. Esta planta, los usos más comunes, seguramente en alguna tienda naturista han visto algún shampoo que conlleve esta planta para la caída del cabello, para la caspa o para mantener el cabello sedoso y brillante, ¿no? Entonces, esta plantita tiene propiedades medicinales y también para bajar la fiebre y para la tos. En canoa, por ejemplo, se utiliza en emplasto y se coloca en la parte del vientre para bajar la fiebre, ¿no? Y en infusión, pues, se utiliza para la tos. Es una planta silvestre y también con un alto valor ornamental. Siguiente, por favor. Y bueno, esta también la he visto mucho en algunos huertos de aquí de San Andrés Cholula, en San Pedro Cholula, de manera silvestre, algunas veces introducida a los huertos. Y bueno, esta plantita es muy popular en México. ¿Quién no conoce la árnica, ceroteca y muloides? Esta es una planta que generalmente se combina con caléndula. En las fichas, en esta presentación no tenemos a la caléndula, tratamos como de hablar de plantas mexicanas, pero una de las combinaciones más populares de la región es flores de árnica y flores de caléndula para problemas de heridas abiertas. Entonces, son excelentes desinflamatorios y excelentes cicatrizantes combinadas en combinación. Siguiente, por favor. La hierba del pollo también se da de modo silvestre en lugares con un poco de humedad. En la pirámide me dice Gerson que hay un montón. Entonces, esta plantita, si ustedes hacen un recorrido botánico o empiezan a acercarse más a estos entornos no tan perturbados, se van a dar cuenta que hay diferentes plantas medicinales silvestres que ya están documentadas y que tienen una propiedad medicinal principalmente en enfermedades como muy recurrentes como el tema de la presión arterial, sistema digestivo, antiinflamatorio, etc. Entonces, esta plantita en especial sirve para desinflamar, para la presión arterial y digestiva. Siguiente, por favor. el mozoquelite también es muy popular que lo veamos en a orillas de caminos. Esta planta me cuentan anteriormente que era uno de los test que se llevaban los campesinos cuando iban a trabajar la milpa o la siembra y mencionaban que era una planta que les ayudaba a energetizar el cuerpo. Entonces, esta planta en estudios clínicos ha demostrado que es excelente para desinflamar los riñones. Entonces, es ideal para los pies urinarias, también para personas con problemas de glucosa o diabéticos. Entonces, también puede ser como uno de las infusiones que de vez en cuando puedan tomar para desinflamar órganos internos. Siguiente, por favor. Y bueno, el gordolomo, uno de mis favoritos. Generalmente, yo enfermo mucho de la tos o en temas de resfriado común y bueno, hago una infusión que es de gordolomo, eucalipto y jengibre, ¿no? Y si no tienen esas otras dos plantas con solo gordolomo puede funcionar. Entonces, esta planta es una planta que también se da de manera silvestre y bueno, sus principales propiedades es que es un antibiótico natural ideal para fortalecer el sistema respiratorio. Incluso también puede funcionar para personas que tienen asma y también para personas que tienen elevada la glucosa. Entonces, esta plantita se ha popularizado principalmente para temas de tos y gripe. Ok, por último, vamos a terminar con el palo azul. El palo azul también lo podemos encontrar cerca de las pirámides, es un arbolito muy lindo y bueno, esta planta también tiene propiedades antiinflamatorias para el ácido úrico y generalmente hay una infusión muy popular que es pelo de elote, palo azul y cola de caballo. Son como estas tres plantitas que se utilizan y se toman en agua de tiempo por 15 días. Es muy importante mencionarles que la recomendación y el uso de las plantas sea alguien que ya haya trabajado con las plantas medicinales porque puede causar alguna alergia o puede causar alguna toxicidad en el organismo, no todos los cuerpos son iguales, entonces sí es importante tener como un acompañamiento cuando queremos nosotros hacer uso de las plantas medicinales y bueno, también invitarles a que empiecen a acercarse más al conocimiento y sobre todo a la acción, entonces pueden ustedes generar sus propios huertos, tener un huerto medicinal en casa estaría muy padre con plantas que sean de la región y para enfermedades recurrentes, como un dolor de cabeza, toronjil mexicano se me ocurre, para la tos, el gordolobo, manzanilla, que si bien no es mexicana, pero bueno, ¿quién no ha tomado un té de manzanilla cuando nos duele el estómago? Entonces estaría también muy importante que todo este conocimiento pueda ser como una condición para seguir prevaleciendo la memoria colectiva y sobre todo la memoria local, ¿no? Bueno, muchas gracias. La siguiente, por favor. Bueno, y justo como parte de esa invitación, hay muchísimas publicaciones, hablábamos hace rato de algunos precursores de la etnobotánica y del uso de estas plantas, que ya sí se clavan ustedes más, más en este tema, bueno, encontrar una diversidad de bibliografía, incluso en internet hay muchísima, pero de aquí de la región tenemos, por ejemplo, esta guía, es una guía que editó el jardín etnobotánico Francisco Peláez, es una guía rápida y justo atiende a lo que Luz les comentaba, salir a campo, salir a caminar y explorar un poco la flora que hay en nuestra región y es una guía de bolsillo que tiene 43 especies que ustedes pueden ir identificando durante su andanza y conocer un poco para qué funcionan y qué se pueden utilizar y bueno, esta es una guía muy práctica es una guía de bolsillo hay una guía que no, que está en digital si quieren la podemos compartir con Grace para que después la puedan compartir también en turismo que es una guía más de plantas que ya hay en el Zapotecas nuestra amiga se hizo un estudio no recuerdo el nombre de esta persona un nombre un poco complicado pero fue un alumno de la ULAB que hizo toda una guía de plantas ornamentales y medicinales de Zapotecas y también está esta así que un poco de esta bueno, que es Luz ya les comentó algunas plantas ahí vemos la imagen de este libro de las plantas silvestres medicinales de Cholula aquí son 49 plantas ahorita solo se hablaron de 15 plantas más o menos pero bueno aquí hay 49 plantas que son muy comunes en la región y que ustedes pueden ir conociendo y finalmente hablábamos hace rato de que un 5% de las plantas medicinales se han sometido a estudios ya más como farmacológicos y este es un libro también ahí tienen la imagen se llama plantas medicinales de Puebla una visión etno farmacológica este libro recién salió editado por la universidad de Puebla la Universidad Autónoma de Puebla y es una publicación del jardín botánico de la de la UAP está coordinado por la doctora la doctora Marisela Rodríguez y todo un equipo y aquí hay más de 300 especies de plantas que sobre todo están se hacen estudios ya más químicos sobre la eficacia sí la eficacia estudios químicos y su uso ¿no? entonces aquí hay algo muy interesante que sí nos gustaría mucho rescatar y que a veces lo platicamos mucho con luz como todos estos conocimientos esta interacción que se tiene con las plantas que hablábamos son nuestras hermanas más ancestrales pues todo este reconocimiento de la planta ha ayudado a los humanos a ir caracterizando ciertos tipos de usos y también beneficios y pues también a saber cómo sembrarla en qué momento colectar la semilla obviamente ya hay estudios más digamos sistematizados o más investigación un poquito más cerrada ¿no? que ya después vendrán a corroborar todas estas prácticas culturales que se adelantaron entonces bueno estas son tres publicaciones que ustedes podrían adquirir de manera muy sencilla las pueden pedir al jardín botánico de la UAP en el caso de ese libro o en Profética creo que lo están vendiendo y las otras dos que los pueden comprar en el jardín de la UAP y si lo que se avientan un fin un fin de semana o un día ahí tranquilos en el jardín y aprender ¿no? aprender a un poquito más sobre las plantas que tenemos en nuestra región por favor la siguiente obviamente tenemos otras plataformas la siguiente por favor hay otras plataformas que ahora ya hay digitales muy interesantes una de ellas es esta aplicación ustedes pueden hacer un perfil se llama Naturalista y es una aplicación que a ustedes va a ayudar mucho a identificar no solamente flora de la región que está a su alrededor sino también fauna entonces abren una cuentita aquí muy sencilla y sacan una foto la pueden subir en su perfil de crean un perfil y en su perfil van subiendo las imágenes de la de la flora que van encontrando en su día a día les da opciones de identificación si ustedes todavía no opinan que puede ser hay más personas dentro de los usuarios que te ayudan a hacer identificación pero estas son ya herramientas también muy buenas para hacer ciencia ciudadana entonces ahí hay otra otra parte interesante de ir explorando la ciencia ciudadana que puede ser cualquier persona y que después va a servir como herramienta ya más formal o estadística para investigaciones más grandes está también la Conavio perdón pueden entrar ustedes al perfil de la Conavio tiene un montón de información está la revista de biodiversidad mexicana bueno la verdad es que ya hay muchísimas opciones para que ustedes puedan explorar sobre plantas y también sobre algunos otros animales no sé si quieras agregar algo también estaría interesante visitar como todas estas regiones que no están tan urbanizadas aquí en Cholula y pues platicar con las personas es como un buen encuentro de conocimiento entonces muchas de las plantas que yo ahora conozco y algunas que he utilizado tiene que ver mucho con la parte etnográfica ir a campo y ver observar los puertos observar qué plantas tienen cómo las utilizan etcétera entonces esa sería como una de las cuestiones que ustedes pueden realizar para si les interesa el conocimiento de las plantas medicinales o hacer el recorrido a las orillas de la pirámide en el Zapotecas con sus guías y van a poder ustedes ir identificando a partir de las flores la forma de las hojas los tallos tamaño etcétera ¿no? Muchas gracias bueno ya es la siguiente es para agradecerles y en la siguiente están los contactos de Luz y el mío para cualquier duda o sugerencia son bienvenidos todos los comentarios muchas gracias por su atención pues les decía que íbamos a aprender mucho y nos íbamos a sorprender de algunas plantas que como bien lo decía Luz Anaí si caminamos por las calles de las juntas auxiliares de la propia cabecera municipal los alrededores de la pirámide nos hemos encontrado de forma muy común con todas estas plantas y ni siquiera sabíamos que podíamos utilizarlas para algún remedio casero o algún remedio que nos ayudara a mejorar nuestro estado de salud la verdad es que muy interesante agradezco mucho que hayan aceptado la invitación para compartir este conocimiento con nosotros y pues bueno voy a darle lectura tanto a los comentarios como a las preguntas porque si hay algunas que se generaron durante su presentación y este pues que ustedes nos puedan comentar y interactuamos con nuestro público nos dicen muy interesante una alternativa impresionante para generar beneficios al ser humano muchas felicidades y gracias por compartirlo Horacio Sinta Bernal nos dice interesante los saberes ancestrales mucho por aprender y de las preguntas ahí les voy les voy diciendo para que nos den su su mejor respuesta Gabriel Zamora dice ¿creen que la medicina tradicional a través de plantas esté resurgiendo o se está acabando ahora que las generaciones son más tecnológicas? ¿qué se necesita hacer para que sobreviva? Yo creo que la medicina tradicional si por algo es tradicional y ancestral es porque todo ha vivido y ha sobrevivido a toda toda esta historia que también nosotros mismos hemos ido construyendo la organización ha ido dando pie de que desaparezcan muchas especies que son silvestres y que antes se colectaban de manera muy sencilla también es cierto que hay que decirlo como este boom nuevo de las plantas medicinales ha hecho también saqueo de algunas plantas que todavía se pueden encontrar de manera silvestre pero que no hay como todo un proceso de reproducción ya hay proyectos naturales es uno de ellos de que nos interesa reproducir y propagar este tipo de plantas que no implique ir a hacer deterioro ambiental o destrucción y yo creo que como mostrábamos en la charla el surgimiento de este tipo de aplicaciones como naturalista te dan herramientas ya más modernas más pro pero también te ayudan como a desarrollar un poco esta intuición que tú ves a tu alrededor y que te demuestra que hay muchas personas que también lo están viendo entonces de cierta manera se crean nuevas comunidades no sé si tú quieras agregar algo Claro, yo creo que mientras el ser humano siga enfermando siempre vamos a buscar como estas otras alternativas porque a veces la medicina alópata o la medicina general no atiende como estos procesos de enfermedades culturales y que de alguna manera siempre hay una eficacia ¿no? ¿Quién de ustedes de manera como muy tradicional les de quiero hacer una limpia con hierbitas ¿no? entonces vamos y de manera no sé si de placebo también hay como todas estas energías que existen y sobre todo el tema de los aceites esenciales que están en las plantas medicinales cuando yo toco una planta ya hay una reacción ¿no? entonces siempre está por ejemplo ustedes toquen chichicastle ¿no? me pica y y el ardor lo voy a tener ahí constantemente hay una reacción entonces la interacción con las plantas pues es muy primitiva ¿no? parte de lo que nosotros somos ahora tiene que ver con la cuestión de la salud no solo emocional sino también una salud física y espiritual entonces yo creo yo sí estoy consciente que si hay como un renacer diferente de la apropiación del conocimiento de las plantas medicinales y que hoy en día creo que por ahí se apagó el micrófono si respondimos sí digamos la última parte pero creo que la vamos a poder complementar con las otras preguntas Angélica Montaño ¿dónde puedo tomar un curso de plantas medicinales? muy bien en el jardín de los botánicos Francisco Pelay también damos algunos talleres sobre el uso de plantas medicinales ahorita va a iniciar uno que es con la bióloga Estela Hernández que también es una ella es una apasionada del uso de las plantas medicinales puedes acercarte o preguntar en nuestra página de Facebook Francisco Pelay y inmediatamente te responden sobre este taller perfecto Alejandra Luna para males como la migraña ¿qué recomiendas? había visto en la presentación el pericón si no mal recuerdo claro puede ser el pericón el toronjil la hierba de sanjón que no es mexicana es europea y pueden funcionar para temas de migraña o la Santa María Araceli Herrera ¿dónde podré tener un libro o curso? bueno creo que esa ya ya la respondimos está perdón el del jardín para tu taller el jardín tiene un curso siempre de plantas medicinales cada año abre uno y las publicaciones ¿no? las que te decíamos en el jardín hay dos de plantas medicinales y obviamente hay muchísimas más yo creo que está bueno aventurarse primero con algunas guías pues te vas como clavando 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 y terminarás leyendo yerno bocánica porque también las plantas siempre con luz decimos que tienen mucha memoria entonces en ellas hay muchísima historia imagínense cómo llegaron aquí las hierbas que utilizamos para la cocina pues por los españoles todo este así hay un montón el valor que tenía la pimienta antes del dinero bueno así el cacao y el otro del agua que es este este si lo pueden conseguir en propética creo que es uno de los espacios donde lo están vendiendo y este ya es como estudios bioquímicos y farmacológicos de las plantas medicinales de Puebla y bueno ya en los talleres que tenemos en el jardín de no botánico pues ya les enseñan cómo hacer pinturas cómo hacer pomadas cómo hacer una incisión este cómo utilizar ciertos vehículos para poder este prevenir ciertas enfermedades muy bien justamente eso preguntaban este Gabriel Zamora y Samara Jacobo que dónde podían adquirir las guías que ustedes presentaron ¿no? ya de este acción de algunas en propética otras en el jardín en la botánica si no este me recuerdo no sé si hay algún espacio también y agregando Araceli Herrera pregunta que si alguno de los cursos no son online sí de hecho el curso de la bióloga parece que va a ser online muy bien pues al parecer hasta el momento son las únicas preguntas y comentarios que tenemos la verdad es que hemos aprendido bastante tratar de tratar de sumamente interesante poder conocer qué plantas puedes utilizar a tu favor lo platicábamos antes de entrar al aire que en estos momentos que la pandemia ha resultado una situación complicada de salud muchos de los remedios caseros que se están tomando en casa para aliviar un poco los síntomas de la enfermedad es con las plantas con las plantas y con el conocimiento entonces al que justamente se ha pasado de generación en generación y que tal vez algunas personas que no creían en la mejoría a través del uso de las plantas hoy están cambiando de parecer al utilizarla y al poder sentirse un poco mejor con el uso ¿no creen? sí totalmente y eso que comentas yo creo que es muy importante ¿no? porque ahorita por ejemplo preguntamos de libros y información ya bibliográfica pero bueno muchos de estos libros se han construido con el conocimiento de las comunidades y lo que Luz decía ¿no? a veces ir y preguntar en algunas zonas o en la cocina bueno si todavía no se clavan mucho de las plantas medicinales y si les gusta comer pues ya desde ahí ya desde ahí hay muchos activos medicinales que estamos consumiendo en alguno de los recorridos que realizamos en el jardín con las plantas cuando menciono el orégano o el tomillo les menciono y las abuelitas ya sabían que el maíz posolero las carnes es muy muy pesado entonces estas plantas tienen propiedades antibióticas y digestivas entonces en la temida misma estamos estamos previniendo también este de manera medicinal para tratar o prevenir alguna indifestión ¿no? por ejemplo el ponche el tejocote ¿no? o cuando te hacen un tecedrón o limpia para refrescar que igual también es una planta que puede funcionar para dolores de cabeza es muy popular encontrarla en la región en Cholula la limpia o tecedrón ¿no? para eso sí algo también muy interesante que creo que es importante compartir es que justamente algunas de estas plantas y otras también las encontramos de forma muy común en el mercado y en los tianguis ya con su hechas ramitos o incluso los ramos ya hechos para la limpia o para los baños de temazcal y para los baños para después de que una persona se alivia ¿no? de parir exacto después de parir entonces también el tema de encontrar estas plantas en nuestros mercados es una forma de conocerlas de apreciarlas un poco más y también el 8 de septiembre cuando tenemos la feria milenaria en la plaza la concordia el día del trueque llegan a la plaza justamente muchas hierbas y plantas de las regiones que no forzosamente son del centro de Puebla sino del norte o del sur de Puebla que se guardan precisamente para remedios cuando se requieran a futuro ¿no? entonces eso ya es como una práctica que tiene la gente en sus comunidades y que nos puede ayudar a encontrar otras plantas que nos ayuden a mejorar nuestra salud algo interesante que ahorita me gustaría mencionar es la parte de la defensa del territorio por ejemplo y nosotros perdemos espacios de cultivo perdemos memoria entonces hay una correlación muy estrecha entre el uso de las plantas medicinales y de las personas que conservan ese conocimiento ¿no? a partir de un espacio físico sí, así es este eso también es súper importante ¿no? considerar el tema de que mientras perdamos el espacio físico pues tenemos también una pérdida de conocimiento de conciencia y de tradición entonces el que podamos acercarnos a través de los cursos el tema de los talleres en huertos en casa y ahora las puedes tener a lo mejor también en tu macetita tu huerto propio para poder abastecer también tu sumo personal es una de las opciones también muy valientes y valiosas que tienen en este caso pues organizaciones como las suyas que trabajan en favor justamente del rescate y del entendimiento del entorno natural que es bien importante ¿no? Sí, así es Pues bueno también Araceli nos dice que ella está ella es de Cholula pero radica en Estados Unidos entonces si quiere más información respecto al curso online de las plantas le interesa bastante Araceli a reserva de que ustedes me digan lo contrario es importante que entres al Facebook de Jardines No Botánico para que ahí tengas conocimiento del día la hora y el momento en el que se va a dar el taller si quieres repetir luz la dirección correcta del Jardines No Botánico nos encuentra como Francisco Pelay está en la página de en la página de Facebook está como Jardines No Botánico Francisco Pelay así la encuentras o si no puedes escribirme a mi correo de plantas punto jardiner arroba gmail punto com igual yo ahí puedo dar la mayor información Ah perfecto Muy bien Pues estamos ahorita revisando si tenemos más comentarios alguna otra sugerencia observación la verdad es que estamos encantados con la plática el poder de hecho hasta queda como la tarea de que también hablemos de otros temas las plantas que se usan en el área de la gastronomía como lo que tú decías los propios platillos tradicionales que tenemos este pues dentro de nuestra gastronomía común pues ya tienen ese contexto de uso de las plantas justamente por algo una hierba de olor se utiliza específicamente por algo el ponche está compuesto específicamente por algunas plantas precisamente para protegernos de pues de algunas complicaciones en el cuerpo ¿no? eso es sumamente interesante también sí el tema de las plantas va para para mucho seguramente pues amigos yo estoy la verdad muy agradecida con Luz y con Gerson que aceptaron estar con nosotros esta tarde la verdad es que ha sido súper interesante estamos muy agradecidos que hayan aceptado la invitación para participar con nosotros en esta temporada cultural 2021 en el marco del equinoxio de primavera y bueno pues que con sus aportaciones ayudemos a que la gente conozca más de las plantas que tenemos en la región de Cholula y que sepamos que Cholula es rica no solamente en historia tradición edificios y demás sino también en conocimiento ancestral por medio de la botánica y de las plantas algún comentario que ustedes quieran agregar no solo agradecerles por la invitación y que visiten el jardín de los botánicos Francisco Pelé igualmente muchas gracias a todo el equipo que nos ayudó con la transmisión y espero que hayan disfrutado la charla nosotros le pusimos mucho cariño para compartir con ustedes siento que nos falta mucho tiempo para hablar de temas súper súper interesantes y pues sí visiten el jardín es un buen espacio para como de retiro a veces aislarse un poco de los sonidos de la ciudad es bueno y por parte de naturaleza también nosotros ahí estaremos ofreciendo algunas opciones para para paisaje y diseño de espacios y pues muchísimas gracias muchísimas gracias al contrario también tenemos facebook de naturaleza y estamos así como naturaleza punto experiencia sensible ok si lo repites otra vez por favor si es naturaleza punto experiencia sensible perfecto ya pues bien amigos podemos seguir todas estos datos que nos están ofreciendo luz y que son a través de sus redes sociales y bueno también aprovechar para que nos acompañen mañana en la conferencia que tenemos también en el marco de la temporada cultural de primavera la conferencia es gastronomía prehispánica un camino de historia saberes y sabores que va a estar a cargo de Esther Cortés así que pues no nos despedimos nos vemos mañana por favor acompáñenos estén pendientes de las actividades que tenemos en el marco de esta temporada cultural de primavera a través de la página de gobierno de Cholula pues nada más que agradecerles nos vemos mañana pásensela rico por favor si salen usen su cubrebocas y sigan todos los protocolos de seguridad sanitaria es importante quedarse en casa todavía un poco más nos vemos saludos a todos chao buena tarde gracias gracias